Buenas, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de armas, de prueba de armas, por así decirlo. Y voy a vender eso sí otra vez a Chicago, que me ocupa mucho espacio. Voy a probar este arma, el lanzaminas. El lanzaminas es un arma que realmente yo nunca uso, siempre lo digo, nunca lo uso. El especial añade dotes rastreadoras a los dardos explosivos y aumenta su radio destructivo considerablemente. Vamos a ver, este arma es un lanzaminas. Aquí, bueno, lo tiro aquí, pero por tirar en algún lado, ¿vale? Es un lanzagranadas. Esto es un lanzagranadas que... Bueno, puedes... Yo nunca lo incluyo, si lo uso es por diversión, por... Pero si tengo que usar un buen equipamiento, yo no llevaría este arma. Así que, verdad, que hay objetivos lejanos, que tú... Por ejemplo, hay varios enemigos ahí. Disparo esto y me los quito de encima, porque es eso, es como una granada, ¿vale? Es como una granada lejana. Mira su especial, pues, imagínate. Mira, la disparo ahí y le doy a él. Da igual donde dispare, le va a dar, y a ellos también. Y mira. Su poder destructivo es bastante... Bastante bueno. Mira ese. Ah, no, bueno, el que estaba arriba, perdón. Había otro arriba. Y mira eso de ahí. Mira, le ha dado a ese. O sea, tiene un rango muy bueno. Y en realidad este arma... Se podría usar en ciertas situaciones bastante bien. Por ejemplo, este arma sí que es verdad que no vas a encontrar mucha munición, pero a medida que tú vayas castando, ¿veis? Te van dando. Es un arma que te van dando munición. Yo he pensado... Sí que creo que tiene una mira, por cierto. La mira sí que no la usaría si tenía el especial, porque el especial apuntas y tal. Pero la mira para fijar en algún enemigo en concreto igual sí que la usaría. Este te lo voy a matar, ¿sí? Uy, no se ha caído. Ahí, a ver. ¡Oh! Ah, me ha dado por tonto. Eso sí. Voy a por la mira. Por ejemplo, yo sí que usaría este arma prescindiendo de las granadas. Es decir, una partida en la que yo uso el lanzaminas, toda granada que yo coja la vendo, por ejemplo. Porque ya tengo una lanzagranadas. No me hace falta más. Y te ganas dinero. Y te sacas dinero, pero no sé. Es todo buscar en sustitutivo. De esta, mira. En la mira no sé muy bien. Voy a probarla. Pero tampoco... A ver. Al final va a ir donde quiere esto. ¿Mata al buhonero? ¿Te ha matado al buhonero? No. ¡Ostras! ¿Dónde ha ido? Atraviesa, eso sí. Atraviesa cosas. Le he dado uno, creo. Lo he matado desde lejos. Desde muy lejos. Muere, muere, muere. Uf, casi. Por lo tanto... No sé. Otra arma que yo... En tu primera partida de Resident Evil 4... Yo no recomendaría, ¿vale? Voy a usar este arma. Porque... Me lo quiero quitar del medio. Pero yo este arma... No la recomendaría. Es divertida. No sé. En diversas situaciones... Está bien. Por ejemplo, contra Sadler... Creo que le vas tirando de estos... Y son como una granada. Es decir, le puedes dar luego en el ojo. Es como si le tiraras una granada. Contras. No vas a tener mucha munición de esto. Esto enseguida se acaba. No te da tiempo a acumular... Tanta munición de esto. Así que... Es una de esas armas que yo considero de diversión. De probar. De... Sí, te viene bien. En alguna situación. Pero... Te viene bien en tan pocas situaciones realmente... Que no te merece la pena. Que te merece más la pena tener otras armas. En lugar de esta. Que ocupa tanto espacio. La mira ya ni te digo. Todo el dinero que te gastas en este arma. Tampoco me parece que me deje mucho la pena. En fin. Ay, me mata. Aunque no sé. Tengo que probar a jugar una partida con este arma. Porque sí que es verdad que... Que... Por ejemplo, en el... Si hay una... Si te vienen muchos enemigos. En la parte de Ashley. Que te vienen muchos enemigos con escudos. Tú le tiras esto. Están todos reunidos. Están todos juntitos. Y los rellentas. Y a lo mejor te puedes cargar 5 o 6. Con un lanza... Con un golpe de estos. Con una mina de estas. Todo es ver. Todo es ir viendo las situaciones. Y... Si hacemos eso de vender granadas. Y usar solo esto. Puede ir bien, la verdad. Puede ir bien. Para diversas situaciones. Este arma, eso sí. Yo no la recomiendo. Yo no la voy a議ir.